de acciones de IBEX 35, que ya sabéis que hemos empezado este año, en 2015, que la semana pasada lo dio mi compañero Rodrigo García, entiendo que vemos correctamente en este caso el gráfico de las acciones de Avengoa, si no me equivoco, y que efectivamente se está escuchando correctamente. Bueno, muchas gracias, Fran, a ti por atenderme en el seminario de ayer del Morning Meeting. Bueno, lo primero de todo, quiero disculparme por dos cosas, por empezar con seis minutos de delay, de retraso, y lo segundo, porque se nos han borrado todas las acciones. Es decir, además yo me he tirado hoy una hora volviendo a graficar todas las acciones y las hemos perdido. Entonces, vamos a tener que hacerlo sobre la marcha, ¿de acuerdo? Pues bueno, yo, al final, va a ser un poquito más largo, si no, vamos a poder hacerlo en 35 minutos, pero sí que evidentemente la idea es ver esas 35 acciones. Entonces, lo que sí que vamos a hacer más adelante es a lo mejor concentrarlo en solamente siete o ocho acciones, las que estén un poquito más a tono, porque ya sabéis que siempre hay muchas muy laterales, y luego ya pues atender a todas y cada una de vuestras preguntas, ¿vale? Pues a lo mejor vemos las siete o ocho que creemos que esa semana hagan mejor oportunidades, y luego si vosotros nos queréis preguntar cualquier otra acción, pues que tengáis en cartera, que no sabéis cómo está, o que tengáis pensado, pues bueno, lo analizaremos, ¿vale? También haremos, todo esto a unos meses vista, ¿de acuerdo? También haremos un especial de, bueno, de acciones europeas, ¿vale? Vamos a intentar que sea, pues al menos cada cuatro o cinco semanas, una vez al mes, un poquito más, uno de acciones europeas, las que estén, pues bueno, más a tono, tanto alcistas como bajistas, las más destacadas, y luego también tenemos que hacer un seminario dedicado al dividendo, ¿vale? Para un poquito aclarar, que es un dividendo, cómo funciona, si realmente es positivo, no es positivo, por qué sí, por qué no, ¿vale? De qué tipo de dividendo hay, en fin, todo este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero de todo, voy a tener que estar aquí con el economista, simplemente para no dejarme ninguna, para ir una a una, ¿vale? Vamos a comenzar con Avengoa, y vamos a ver cómo está Avengoa, que si no me equivoco, pues bueno, ya vimos, ya visteis, ya visteis el otro día con Rodrigo, que bueno, que aquí podemos ver claramente esta zona de congestión, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar con cabeza a hombro, podemos ver, línea vertical, no, podemos ver, pues bueno, las proyecciones de esta figura hasta donde han podido caer, a ver, las proyecciones, como podéis observar, se han cumplido, ¿vale? Se han cumplido con creces, vuelve a hacer el pullback a esa zona y la tendencia continúa bajista, ¿vale? Es decir, Avengoa es una acción bajista, como podéis observar en el gráfico, ¿de acuerdo? Y mientras no supere estos niveles, en primer lugar del 3,35 y en segundo lugar del 3,70, no sería un activo para al menos entrar largo. Porque sí que es cierto que, oye, que llevamos un principio de año y un final de 2014 muy positivo, pero en el aspecto, en el largo plazo, no cambia, ¿vale? Ya en el largo plazo, lo que deberíamos fijarnos son en las sombras, ¿vale? Esta sombra por aquí y esta sombra que se atasca en esa zona de máximos, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a Avengoa. A ver, Chris, valor en este caso todo lo contrario, estructuralmente alcista, como podéis observar, después de un gran rango lateral bajista, pero que no se llegaron a perder de manera fuerte esa zona de mínimos, comenzó en 2012 junto con el resto de IBEX, todo el empujón alcista y hemos visto, pues bueno, esos niveles que imagino que os marcaría Rodrigo, por lo que además he visto también en el seminario, que os marcó Rodrigo de superar estos niveles de 17,3, 17,25, valor alcista, es decir, rompe máximos históricos, vuelve a subir, pues bueno, vamos a aprovechar el pullback que vuelve a hacer a esta zona de aquí, ¿vale? El pullback aquí, el inversor de menos riesgo que quiera, o sea, el inversor de más riesgo que quiera un poquito más, pues bueno, puede esperar incluso a volver a perder ese nivel, no pasaría gran cosa mientras no pierda 16,9, ¿de acuerdo? Mientras mantengamos 16,9, a ver, esto no funciona muy bien, Mientras mantengamos este nivel alcista, además, como podéis observar, pues bueno, la tendencia inicial desde los mínimos de octubre es también muy alcista, vamos a subir un poco más, ¿de acuerdo? Es muy alcista, por lo tanto, esta es una segunda zona de compra y la zona, si acaso, más importante para el devenir de los próximos meses, es decir, un apoyo, si viéramos caídas después del discurso de Mario Draghi, viéramos que se incrementan las caídas y viéramos que pierde estos niveles, es que estaba perdiendo la tendencia, al menos la primera tendencia, ya sabéis que hay que tratar de jugar con rangos de precios, ¿de acuerdo? La primera tendencia, ya además una importante zona de soporte, perdido ya este nivel, estos de aquí, sigue completamente fuera, ¿vale? Es decir, ya no nos interesa por debajo de 16,5 a ver, ¿de acuerdo? Porque sería un choque contra esos precios altos y que el precio los está rechazando, ¿vale? Vamos a continuar, vamos a irnos a ACCIONA, ACS y AMADEUS, dejadme que las vaya sacando, ACS, ACCIONA y AMADEUS. Vamos a hacer ese gráfico diario, pues bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un evidente canal bajista, ¿vale? Tenemos aquí una evidente tendencia bajista, como podemos observar, que se ha roto, se ha conseguido romper esta tendencia bajista, igual la que la dibujemos aquí o que la dibujemos aquí, y no me refiero solo a porque lo ha roto, sino porque al final no tenemos que ser muy exquisitos o no, 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 es que si la pongo aquí abajo, ¿vale? Muchas veces lo pensamos, si la pongo aquí abajo me estoy dejando este pico, no, no os preocupéis, la podemos poner aquí abajo y esto han sido dos días, ¿vale? Pues bueno, impecable en este sentido, ruptura del canal alcista, aquí tenemos este triple suelo, ¿vale? O al menos este claro rechazo a los precios en estos niveles de aquí, como podemos observar, ¿vale? Aquí tenemos uno, dos y tres, el precio salió de la luza, no se ha parado en estos niveles de aquí y lo que sí podríamos esperar en un corto plazo es niveles de entrada en 30 euros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como veis, además, estos niveles de 30 euros se corresponden aquí con una zona de aguante, tanto allí como aquí, como aquí, fijaros estos niveles de 30 euros, aquí costó superarlos, se superó, pull back, desarrollo de alza, aquí se aguantó, se perdió simplemente de manera temporal y con una clara figura de vuelta volvió a subir, aquí volvió a tantear, se perdió con fuerza, canal lateral, actúa estos niveles de 30, primero actúa como soporte, ahora actúa como resistencia, se ha roto, podríamos volver a esperar una entrada aquí, unos niveles por aquí, para volver a entrar en este caso en ACES, ¿vale? Nos vamos, acciona, vamos a verlo, ¿vale? Un gráfico un pelín distinto, tampoco muy distinto como podéis observar al gráfico de ACES, mantiene ese mismo esquema de ruptura de la tendencia bajista, ¿vale? Es decir, hemos vuelto a romper esa tendencia bajista, ¿qué niveles tendríamos que marcarnos por aquí? Pues bueno, este sería un importante nivel de corto plazo, los 55 euros, zonas de compra, vamos a apoyarlas, mucho mejor, aquí, ¿vale? Es decir, la zona de 59, buena zona de compra, no solo porque hace el pull back a la tendencia, sino porque como podemos observar aquí, tenemos, es otra vez una zona, pues bueno, de congestión, ¿vale? Allí el precio chocó, aquí aguanto, aquí volvió a chocar, ¿de acuerdo? Y como veis en este rango lateral de aquí, ¿vale? Hubo mucho movimiento, es una zona de 60 en la que el inversor está acostumbrado a comprar y a vender, ¿vale? Está acostumbrado a que estos niveles sean zona de control, entonces llegamos aquí y, bueno, pues aquí tenemos un claro rechazo también, ¿vale? Fijaros también este de aquí, zona muy importante de los 60, puede ser un magnífico nivel de compra si los inicios finalmente tiran para arriba, ¿vale? Es decir, las salidas, pues bueno, la salida del activo en este sentido mantiene también esta tendencia bajista, ¿vale? Mientras no pierda esa tendencia podríamos mantenernos dentro del activo y por aquí tenemos la otra, ¿vale? Es decir, cualquiera de estos dos niveles también podría coincidirnos. El bueno sería evidentemente este de aquí, ¿vale? Es decir, aquí que nos coinciden las dos cosas si viéramos que el activo cae, pues en el plazo, pues eso, de este mes, de lo que queda de este mes y un poquito más. Hasta aquí, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues se nos podría dar esa señal de compra. Si perdiera ya estos niveles y el 55, sí que nos tendríamos que ir fuera, ¿vale? Vamos a ver, Amadeus, activo alcista, aunque la última semana no ha subido prácticamente, ¿vale? Pero bueno, activo como podéis ver, como estáis viendo, de hecho, pues puramente alcista, quien llega a lo contrario os está engañando, así de fácil. Mantiene una tendencia acelerada muy fuerte, es normal que esta tendencia se pueda perder, ¿de acuerdo? Es muy habitual que estas tendencias aceleradas se pierdan, se pierdan, perdón, y bueno, y luego tengamos una, pues sobre todo estos niveles de aquí, ¿vale? Va a ser muy fácil que si el activo vuelve a perder, que si nos encontramos con caídas, porque fijaros estas velas de aquí, fijaros que rechazo alcista, todos los días llegaba, lo intentaba y el precio se rechazaba, ¿vale? Pues bueno, de momento se está aguantando, porque es un activo en el que hay que estar. Amadeus es un activo en el que, si no estás, es que tienes que volver a revisar tu cartera y a ver por qué no entraste en Amadeus, en cambio sí que entraste en los activos, pero bueno, si perdemos este nivel, esta tendencia, es fácil que vayamos a buscar ese pullback, de nuevo pullback a la zona de 32, ya evidentemente si perdéramos 32 hasta los 30,6 habría que mantenerse un poquito de margen, ¿de acuerdo? Pero bueno, en definitiva, es que como podéis ver, es que valoración para entrar, ¿vale? Es decir, en pocas cosas hay más activos más altistas que esto, el S&P, el dólar yen y comas, ¿de acuerdo? Vamos a continuar, vamos a quitar aquí, Endesa, nos vamos a ir a Zellormittal, Bankia, bueno, Zellormittal como es MTS, pero bueno, da igual, vamos a verla ya, Mital, Bankia y Bankinter. Vamos a ver Mital, bueno, Mital ya imaginaréis el aspecto que tiene, ¿vale? Bankia y Bankinter, el sector bancario muy tocado, Bankinter de las pocas excepciones y bueno, y Zellormittal, pues es que además el Rodeola me comentó que hizo especial énfasis en el Zellormittal, no sé cómo lo veis, pero esto es bajista más no poder, ¿de acuerdo? Es decir, fijaros además cómo incluso en el mejor de los casos ahora mismo lo que podemos encontrarnos es un pullback a estos mínimos que perdió en su día, es decir, que eran mínimos históricos que aguantó aquí el doble suelo, como los perdió no hace mucho, ¿vale? Aquí de manera temporal, lo aguantó bien, pero los perdió luego ya con más fuerza, de momento los ha recuperado muy rápido, lo cual es positivo, pero ojo, cierres por debajo de 8.5 fuera. Y además, ¿por qué decimos esto? Pues bueno, porque Zellormittal ha tenido un comportamiento bastante noble, ¿vale? En ese sentido, fijaros cómo la zona de 10.50, aquí, primero actúa como soporte, se pierde temporalmente, luego el activo lo pierde con fuerza y hace pullback, ¿vale? Y es que este mismo comportamiento lo volvimos a ver, si no me equivoco, en estos niveles de aquí. El activo, Arcelor, a pesar de esta pérdida temporal, primero aguanta, luego lo pierde con fuerza y luego nos hace el pullback. Pues podríamos estar en una situación muy parecida, ¿vale? ArcelorMittal, pues bueno, ya sabéis, muy dependiente del precio de las materias primas industriales, por fin está volviendo a entrar en beneficios, ¿de acuerdo? Pero es que es un activo que viene siendo bajista, pues en fin, prácticamente, si queréis, desde febrero del año pasado, es decir, desde que se rompe esta fuerza alcista, desde que se rompe esta tendencia, ¿de acuerdo? En febrero del año pasado es un activo para estar fuera, es un activo, como veis, que simplemente dio un respiro en la zona de 10.50, pero quien no aprovechó este pico o este pico para salirse, pues lo tiene muy complicado, ¿vale? Además ya sabéis que ahora para volver a 11, el potencial de subida, o sea, el porcentaje de subida tiene que ser muy fuerte, ¿vale? Es que incluso si cogiéramos, hiciéramos, pues bueno, pues esta gran tendencia, que evidentemente, a mí no me gusta no hacer tendencias desde tan lejos y menos con picos tan altos, ¿de acuerdo? Porque desvirtuó un poquito los gráficos, pero bueno, incluso en ese nivel, ¿qué es lo que podríamos esperar si quisiéramos verle un aspecto positivo, ¿vale? Yo soy una persona muy optimista y todos aquellos, los que queráis, luego, esperando, luego iremos a Santander, no te preocupes, la idea es ver todas, ¿vale? Yo creo que soy una persona muy optimista y a mí me gusta, pues al menos, darle, tratar de darle buenas noticias a todo el mundo. Podríamos estar ante un posible hombro, cabeza, hombro en ArcelorMittal, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Podéis imaginar este tipo de figura, ¿vale? Vamos a copiar. ¿De acuerdo? Aquellos optimistas que, bueno, que por el motivo que sea no queráis vender, ¿vale? Que no queráis estar en activos alcistas y, oye, y que estéis allí mordiéndoos las uñas, que bueno, que todos sabemos lo que es eso, ¿vale? Que aquí, desde luego, nadie nace aprendido. Pues esta figura es bastante probable que la pueda formar, ¿vale? Es decir, este escenario, si vemos que los enemigos se van para arriba, es bastante probable que lo tengamos en ArcelorMittal, ¿vale? Una vez ya, eso sí, si este nivel ya no lo vuelve a aguantar cuando llegue aquí, o este no lo rompe, pues ya mal. Pero evidentemente, de momento, este es, oye, el escenario que los optimistas con Arcelor podéis barajar, ¿de acuerdo? Es decir, este es el mejor escenario que podría tener con la proyección, pues bueno, hasta la zona de la tendencia y allí ya veríamos cómo funciona. Es decir, ahí ya veríamos otra película distinta. En cuanto a Bankia, vamos a ver Bankia, pues bueno, en ese sentido, como podéis observar, ¿vale? Poco que decir. Tendencia alcista que se rompe, ¿vale? Se hace pullback, se intenta hacer un nuevo pullback, se mantiene, se mantiene, disculpado el movimiento, Jorín, a ver, vale, se mantiene, pues bueno, tendencias, ¿vale?, de distinto grado, tendencias bajistas de distinto grado, y hasta que no se superen estos niveles, no sería un valor para estar dentro, ¿vale? Sería un valor, en el mejor de los casos, si hemos comprado aquí, hemos comprado por la semana pasada, que imagino que Rodrigo Saguando os dibujó este soporte, fijaros, aquí actuó como zona de resistencia, luego actuó como zona de soporte, vuelve a apoyar allí, vuelve a salir, pero es que el aspecto de medio-largo plazo, como veis, es muy negativo, además, el problema del banque es que cualquier día, en cualquier momento, nos encontramos con que el fraude ha venido un 5% por debajo, un 2% por debajo, en la acción, ¿vale? Aquellos que quieran entrar largos, pues bueno, por encima de 18 redes, pero puestos entrar largos, yo creo, yo creo que tenemos activos más alcistas, ¿vale? Me comenta Rolando si la CUE no debería buscar a los bancos. A ver, la CUE, en principio, está diseñada para sacar a los bancos de la compra de deuda pública, ¿vale?, y que se dediquen a hacer su trabajo, que es prestar a empresas y familias, para hacer de intermediario, y no a comprarle la deuda al Estado. Eso no quita que las distintas entidades e inversores sigan manteniendo un perfil bastante más contractivo, es decir, que sigan buscando activos refugios, como estamos viendo con el oro, como estamos viendo con el franco suizo. Entonces, en principio, es positivo para los bancos, ¿vale?, porque estamos inundando de dinero el mercado, y lo van a tener más fácil para poder hacer su trabajo. Sin embargo, eso no cambia la mentalidad que tienen, que sigue siendo de miedo, porque la demanda sigue siendo débil. Entonces, el problema sigue allí. Yo creo que el problema no es la oferta de dinero, que hay mucho dinero, sino que el problema es la demanda de dinero. Que yo no me atrevo a ir a un banco a pedir una hipoteca para una casa, primero, porque sigo considerando que están caras, segundo, porque el trabajo es muy inestable, tercero, porque el salario no es suficientemente bueno, pues entonces no lo pido. Si soy sensato y soy coherente, no lo pido. ¿De acuerdo? Entonces, aunque el banco me lo quedará, y esté encantado de dármelo, si yo no se lo pido, no me lo va a poder dar. Entonces, el problema de fondo es, en mi opinión, ¿vale?, las características de la demanda. Encontrado a un tinte, pues bueno, sector bancario, pero como veis, tiene un perfil muy distinto. Es decir, conforme vamos viendo bancos, vamos viendo que están todos horribles, que están todos muy, muy, muy mal, muy lejos, que están todos los bancos muy feos en el aspecto técnico, y nos encontramos con Bank Inter, que, bueno, que mantiene un tono muy positivo. Fijaros cómo mantiene esa tendencia alcista, cómo a pesar de todo, pues evidentemente, también ha caído, como todos los demás, pero ha aguantado muy bien esos niveles. Fijaros los rechazos siempre en estos niveles de aquí que tenemos. Necesitamos nuevos niveles. La semana pasada volvimos a apoyar aquí. Volví a darnos señales de entrada. Quien quiera esperar un poquito más, pues bueno, pues la ruptura de, a lo mejor, de estas tendencias, ¿vale?, esperar la ruptura del máximo del día de ayer. Pero, desde luego, es un valor que, si tenemos que entrar en el sector bancario, es un valor en el que podemos entrar. De hecho, sería el valor en el que deberíamos entrar. ¿Vale? Las salidas, que tendríamos que marcarnos, pues en mi opinión, habría que dibujarlas por debajo de las tendencias y de estos mínimos, por debajo del 6,30. Sería un poquito el ideal para estar fuera del activo, ¿vale? De cualquier manera, apuestos a elegir un activo bancario, del sector bancario, Bank Inter, o si me apuráis, BME, aunque ya sabéis que BME no es un banco, no es un banco público. Sí, el sector bancario, o sea, se engloba dentro del sector financiero, pero no cumple por vos, no es un banco. BBVA, ahora, y luego, a ver si me sale, creo que no, sí, me sale perfecto, creo que sea el último, tres, seis, nueve. Vale, BBVA, gráfico diario, fijaros la comparativa con Bank Inter, ¿vale? Es decir, ¿en qué banco preferís estar? ¿En Bank Inter o en BBVA? Al menos en bolsa. Luego ya lo otro, es otra historia. Yo desde luego prefería estar en Bank Inter. Niveles claros, aquí uno, y aquí otro, que es hasta donde podríamos esperar para deshacer las posiciones. Fijaros, aguantó bastante bien, se intentó hacer un pullback, o al menos se hizo un pullback, vuelve a tantear estos niveles de 8,156, va a ser complicado que lo rompa, salvo que, pues veamos, pues eso, pues alzas fuertes en todo el sector, en todas las bolsas en general, y en el sector también bancario en particular. Pues bueno, al menos sería positivo si vuelve a intentarlo, porque tendríamos una ruptura de esta tendencia a acelerar, ¿vale? Sin embargo, esto lo podemos dibujar también perfectamente como un canalillo, ¿vale? que tenemos por aquí, y bueno, estos niveles también pueden ser oportunidad de cortos, ¿de acuerdo? escenario bajista en BBVA, ¿vale? Es decir, tampoco mucho más que hablar, niveles de referencia a eso, y niveles por abajo, pues la pérdida de estos mínimos, ¿vale? Lo que pasa es que están muy abajo ahora mismo, entonces, claro, quien no quiere vender, porque no quiere asumir pérdidas, tampoco va a querer vender en 7,25, si no vende ahora en 7,8, o si sube hasta aquí arriba a los casi 8 euros, ¿vale? Sin embargo, por término, como podéis imaginar, es un valor que está fuera, de hecho, la tendencia alcista principal, pues, es rota, vale decir, se rompió, ¿de acuerdo? Es decir, poco más que hablar en ese sentido, el siguiente realista de ME, si no me equivoco, eran 9, y no 10, efectivamente, son 9, vamos a crear uno nuevo, aunque bueno, seguramente se me borren, pero vamos a preparar ya eso sí, uno nuevo para la próxima semana, eso os lo garantizo. Vale, de ME, pues también, efectivamente, no es un banco, sí que se engloba dentro del sector financiero, pero un aspecto muy distinto, ¿vale? También muy distinto, pues bueno, al de BB, al de Bankia, al de Sabadell, al de Fri, al de muchos otros, tendencia alcista, corrección fuerte, la que tuvo el año pasado, ¿vale? Sobre todo la primera parte del año, el primer semestre, recuperación, se ha vuelto a tasar con la zona de máximos, eso no es positivo, ¿vale? Es decir, no es positivo, pero habría que darle un poquito más de margen, en mi opinión, al activo, ¿vale? Por abajo, nivel de 31, sí que es para estar completamente fuera del activo, fijaros, zona primero de resistencia, zona de soporte, fijaros como el precio tantea por aquí muchas veces, aquí vuelve a hacer un último apoyo, es decir, confirmando que este último apoyo es que es un nivel relevante, el nivel de 31, de momento mantiene en el corto plazo tendencia alcista, ¿vale? Es decir, eso lo estamos viendo, por lo tanto, esa tendencia alcista va a ser importante que la guarde, ¿vale? Mientras podemos buscar zonas de apoyo, si queremos, por aquí, ¿vale? que aquí como también estamos viendo, tenemos bastantes rebotes de los precios, vemos el precio aquí, vemos el precio aquí, ¿vale? Fijaros, este nivel también muy relevante, además se rompió con un gran hueco bajista, el nivel de 33,8, caídas a estos niveles de aquí, volverían a ser atractivas para compras, ¿vale? Es decir, esta zona de aquí sería buena para compras, si no, esperar ya directamente a la ruptura de los máximos, para irnos para arriba, ¿vale? Pero, es un activo que se puede intentar entrar en esta zona de aquí, y salirnos por aquí, ¿vale? En 33,57, 33, ¿vale? Como veis, nos está dando una buena oportunidad de ME. CaixaBank, Día, llena gas, más bancos, la verdad es que, vamos, yo estoy deseando que ir en el IBEX 35, todos los bancos, y que al menos nos dejen un índice un poquito más limpio, porque lo he dicho, con siete bancos, esto es horrible, siempre que analizas IBEX, por narices tienes que hablar de siete u ocho acciones que tienen comportamientos muy similares. CaixaBank, pues bueno, un aspecto mejor que el de BBVA, no es de los mejores aspectos, ya hemos visto el caso de Bank Inter, pero, pues oye, dentro de lo malo, este gran rango, o lateral bajista, ¿de acuerdo? Pues nos va a ayudar a poder seguir operando, ¿vale? Es decir, este gran rango es el que nos marca, el que nos marca niveles clave, ¿vale? Tendríamos que esperar ruptura del rango para poder estar más tranquilos y trabajar en estas líneas, pero en ese sentido, no hay mucho más que añadir, ¿de acuerdo? Es decir, dentro del sector bancario, sobre todo la pérdida de los cuatro, muy relevante para estar totalmente fuera, ¿vale? Pero dentro del sector bancario no es de los peores, ¿vale? Es uno de los bancos en los que se puede estar, ¿de acuerdo? Y ahora mismo estamos en la mitad del canal, ni para arriba ni para abajo, podríamos, para el muy corto plazo, marcarnos estos niveles de 4,23.8 o de 4,38, ¿de acuerdo? Es decir, los máximos y mínimos que marcó el día de ayer, ¿vale? Que como veis, fue una vela con mucha volatilidad para poder trabajar, ¿vale? Si vemos que rompe esos mínimos de ayer, podríamos buscar incidencia hacia abajo, si vemos que rompe los máximos, nos iríamos a estos niveles de aquí para operar en el corto plazo, ¿vale? Creo que hay activos mejores para comprar, creo que hay activos mejores para vender, pero bueno, al menos nos está dando unos niveles claros, ¿vale? Es decir, también muchas veces es importante eso, saber qué niveles me está dando el activo y trabajar con ellos, ¿vale? Como veis, pues aquí tenemos esas zonas potenciales, tanto de entrada como de salida, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo por aquí para no ser, no pretender ser el último en vender y quedarnos fuera, ¿vale? Pues estos cuatro niveles operativos son los que podríamos manejar, rompe 38 para arriba, pierde 23, fuera, ¿vale? En cuanto a día, día una acción muy indecisa y mira que a mí era una acción que me gustaba muchísimo, pero es que no hay manera y además, fijaros, no perdón, perdón, que esto no se hace así, esto se hace así, ¿vale? Fijaros ese 61,8 de día, ¿vale? cómo actúa como zona de resistencia, cuál es que es lo positivo, es decir, este sería un activo que tendría que ser bajista, o sea, un gran rango lateral, pierde ese rango lateral, con rechazo al final ya en los precios porque cada vez que lo he intentado se ha terminado yendo para afuera, ha perdido la tendencia alcista, también, ¿vale? Es un activo para estar bajista, pero nos encontramos con que después de hacer el 61,8, sí que cae con violencia en primera instancia, eso es evidente, pero vemos cómo el precio aguanta, cómo el precio está aguantando los niveles y cómo está desarrollando una tendencia alcista con mínimos crecientes, ¿vale? Entonces, esto importante para el activo, que no pierda esta tendencia, vamos a ver con gestión que es lo que estamos viendo en esa zona de máximos y hay que esperar a que se resuelva esto, es decir, hay que esperar a que se resuelva este nivel de, no solo ya el 57, sino un poquito más arriba, la zona de 5,8, ¿vale? Y por debajo la zona de, a ver, perdonad, perdonad, estos niveles de aquí y sobre todo la pérdida de tendencia, vale, 5,5, o bueno, si lo queremos pintar más abajo, pues este nivel de aquí, el 5,3. La ruptura de estos, de este rango es la que nos va a definir la tendencia del activo, si evidentemente rompe el 5,8, fijaros la proyección que tenemos, tenemos una proyección de 80 céntimos, bastante fuerte para día, vale, hasta estos máximos de aquí, que queda un poquito menos, aquí también podría salirse, vale, en 6,20, ¿de acuerdo? Pero bueno, un valor, lo he dicho, que en principio es estrictamente bajista, pero, porque ha perdido esa tendencia, fijaros que, o sea, que serie de caídas, indiscriminadas, las creencias, pero que está manteniendo allí un aguante, ¿vale? Jesús, ¿podría ser que estuviera siendo mantenida por los grandes accionistas de la empresa? Eso es siempre muy, muy relativo, es decir, realmente el accionista de la empresa, el fuerte accionista, me da igual a la mano fuerte, si realmente está comprando, no es por sostener el precio, es porque cree que la acción tiene potencial y que es el inversor minorista el que está equivocado, ¿vale? No es que la sostengan por sostenerse, al final, si el activo, si la acción es mala, si el activo va a caer, ¿de qué te sirve seguir comprando acciones? Simplemente, para que cuando pierda y cuando finalmente rompa y caiga, estés hasta las trancas de acciones. Yo creo que el inversor mayorista no va a hacer así, eso en primer lugar, y luego en segundo lugar, yo creo que realmente, hombre, el inversor mayorista sí que puede comprar todo lo que vende el inversor minorista, eso es obvio, pero al revés no, es decir, cuando luego, muchas veces cuando hablamos de fase de distribución, yo no me creo fase de distribución en el sentido de que sean las manos fuertes las que vende, ¿vale? Porque como imaginaréis, el inversor minorista, es decir, ni yo, ni mi vecino, ni mi tío, podemos comprar lo que tiene JP, lo que tiene Merlin, lo que tiene Nomura, lo que tiene Deutsche Bank, no lo podemos comprar, es que no tenemos ese dinero, entonces, si realmente, cuatro o cinco empresas de estas quieren vender, el activo lo hunde, o sea, lo hunde, o sea, no es que me lo distribuyan a mí, minorista, sino que es que lo hunde, ¿de acuerdo? En cuanto a tu pregunta, yo no creo eso, es decir, no creo porque vemos que es que durante mucho tiempo que vemos que son rechazos muy claros, ¿vale? Que sí que efectivamente le falta fuerza, pero claro, es que le falta fuerza porque el activo es bajista, porque el activo ha perdido la tendencia alcista, porque el activo ha perdido zonas de soporte importantes, por eso le está costando, si finalmente lo termina rompiendo, además ha hecho movimientos a nivel fundamental día, la compra de árbol, la venta en Francia, del negocio, pues bueno, la mejora que está haciendo en España, todo eso terminará repercutiendo en las cuentas y terminará siendo positivo para la empresa y terminaremos, en mi opinión, viendo esa ruptura al alza, es decir, yo el año pasado era positivo con día, tuve que, me saltó el stop loss, evidentemente, es decir, pues fijaros, todo este recorrido, es decir, me saltó un stop loss, pero claro, pero es un activo en el que, bueno, que al final el aspecto fundamental sí que le está ayudando un poquito, ¿vale? y está haciendo esto, lo he dicho, si ponemos 5,3, ese, bueno, 5,3, nunca hay que ser exquisitos, ¿vale? En bolsa, esto es de brocha gorda, perdón, ya sabéis, bueno, 5,3 o el nivel de, un poquito más abajo, 5,22, ¿vale? Esos niveles de allí, 5,3, 5,22, ¿de acuerdo? Poco más en día, en Agas, pues bueno, en Agas imagino que la tendréis todos también en cartera, ¿vale? Sobre todo después del año pasado y de 2014, de 2013, después del año de 2012, ¿de acuerdo? Me imagino que hemos tenido tiempo todos para comprar en Agas, ¿vale? Pues bueno, pues aquí tenemos este escenario, ¿vale? Pues bueno, fijaros cómo los apoyos en la tendencia han supuesto grandes oportunidades de compra, nos dio un apoyo hace unos días, ¿vale? Creo que ya Rodrigo, entiendo que además Rodrigo se está enamorado también de Agas, 1, 2, 3, 4, 5, sí, ya habría apoyado, ya habría desarrollado el tramo de alza, imagino que os diría que es un valor para entrar, que es un valor que en todo caso, si salimos por aquí, ¿vale? Es decir, 24,75, 24,6, sería nivel para estarse fuera y claro, ahora mismo, pues ese peliagudo entrar, ¿por qué? Porque podríamos atascarnos con los máximos, ¿vale? Es decir, ahora mismo o bien esperamos a la ruptura de máximos o bien si vemos que no llega a rechazar el máximo, es decir, que desde aquí cae, pues podríamos valorar 26,63 o un inversor más moderado 26,17 como buenos niveles de entrada, ¿vale? Lo dicho, mientras aguante estos niveles, para entrar, si supera el máximo histórico, ya sabéis el manual, ruptura de máximo histórico, compra, pérdida de mínimo histórico, venta, ¿vale? Entonces, el aspecto de Nagas, pues es que ya lo veis, ¿qué es lo que podría penalizar a Nagas este año? Que sea un valor defensivo, que sea una utility y que lo que podamos encontrarnos sea, pues bueno, pues que si este año es bueno en bolsa porque la PUE realmente estimula los mercados, que veamos subir a acciones con más volatilidad y acciones de otros sectores, ¿vale? Vamos a continuar, Endesa la tenemos en la primera, Endesa, vamos a ir primero a esa, Endesa, pues bueno, pues también un valor por fundamental, ah no, perdón, la he quitado, por fundamental no, que no es un valor en el que querría estar pero por técnico es una compra clara, ¿vale? Endesa, EBC, vamos a ver, pues bueno, estamos viendo esta tendencia alcista, ¿vale? Un gráfico, lo ponemos en gráfico de una hora para pues de alguna manera quitar ese ruido del gran dividendo que tuvo Endesa, ¿de acuerdo? Por eso lo dibujamos en gráficos de una hora, ruptura de estos niveles importantes, ¿vale? Pues bueno, pues si volvemos a apoyarnos ahí 16-7 nos puede dar un buen nivel de entrada, si no, podríamos irnos ya más abajo a estos rechazos que teníamos en los precios, ¿vale? Esta zona de 16-15-9, ¿vale? 16-15-9 podría ser si aguanta un buen nivel de entrada, pues bueno, porque aquí tenemos, fijaros, estos rechazos de aquí, ¿vale? Fijaros todas las sombras que deja el activo en esa zona de allí estos días, ¿vale? Fijaros todas las compras que entran allí una vez aguanta la tendencia, pues bueno, podríamos volver a ver comportamientos similares, ¿vale? Es un valor, lo he dicho, que por técnico está muy bien, se podría entrar, podríamos esperar caídas, pues a esos niveles de allí, 16-7, a estos niveles también de máximos de aquí, pues bueno, 16-58, 16-7, esta zonita, podríamos tener aquí una primera zona de compra, una segunda zona de compra ya en la zona de 16, ¿vale? Si queremos esperarnos, nos esperamos, si pierde 16-6, sí que podríamos ver, quizás no hasta los 16 enteros, si pierde esta zona de soporte, pero sí a esta gran zona de congestión de aquí, ¿vale? Fijaros esta gran zona de congestión del activo que tiene aquí, ¿vale? Plas, 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 cómo toca, cómo toca, cómo se mueve durante mucho tiempo aquí, pues bueno, podríamos volver a ver niveles similares, ¿vale? Y quizás no vuelva a hacer pico en 16, pero sí que tenemos relativamente claro que el 16-18 sí que seguramente nos deja entrar. Entonces, ese 1%, prácticamente, que es la diferencia, es la clave. Muchas veces no entras por un 1%, que bueno, ahí está el perfil de riesgo de cada uno, ¿vale? Es decir, ahí está muchas veces la clave de por qué uno sí que ha entrado y le ha ido muy bien y el otro no ha llegado a entrar o ha entrado mucho más arriba cuando ya se le ha ido la cinta, ¿vale? En esa FCC, Ferrovial y Gamesa, FCC, Ferrovial y Gamesa. ¿Vale? FCC, activos, activos, no me equivoco para estar fuera, pues bueno, activo para estar fuera, lo único positivo del activo pues es que mantiene estos niveles de compra, ¿vale? Mantiene esta zona, ¿de acuerdo? 16-8, o sea, perdón, 10,80, 10,30, que es una zona, pues bueno, primero ya vimos aquí hace bastante tiempo donde el precio primero le costó superar, superó, hizo pullback, volvió para arriba, volvió a apoyar aquí y mantiene, mantiene sus niveles, ¿vale? Sin embargo, es un activo que como veis, pues bueno, mientras se mantenga encima de 10,8, 10,3, nos puede dar alegrías, sin embargo, si pierde los niveles de 10,8, 10,3, como imaginaréis, es un valor para estar totalmente fuera, ¿vale? Juan, no, no he llegado, no he llegado en ITEX, ¿vale? Luego llegaremos, ahora vemos en ITEX, FCC, pero voy a la mesa y vamos por la F, o sea, que tenemos tiempo. Bueno, FCC, lo que estamos viendo, ¿vale? Es decir, poco más que añadir en ese sentido, si acaso, pues bueno, si queremos marcarnos niveles de compra, que resuelva estos niveles, lo que pasa que a mí no me gustaría, es decir, FCC yo la veo más como una compra especulativa, como compra de buscó, un rebote en FCC, a ver si vuelvo a haber niveles de 12, cosas de estas, pero poco más, ¿vale? Insisto, tenemos activos con mejor aspecto, INDITEX, que luego lo veremos, es un activo con mejor aspecto, Amadeus lo hemos visto, Mediaset, Enagar, Red Eléctrica, tenemos valores para comprar, ¿vale? No tenemos que irnos necesariamente a esos que no están tan bien, como en China, lo he dicho, si queremos bancario. Robial, pues, ¿qué queréis que os diga? Mira que yo me acuerdo final de año en Inter Economía Radio, el día 30, si no me equivoco, que bueno, que la tenían por ahí en cartera, y a mí es que las acciones que acumulan una deuda y Ferrovillal es la empresa más endeudada del IBEX, no me gustan, es que no me siento cómodo con este tipo de acciones, sin embargo, fijaos, que vamos, lo que me pueden decir ahora a mí en Inter Economía, si vuelvo por ahí dentro de poco, el día 30 o 31, que yo dije que bueno, que yo no la tendría, en la zona D, finalizó el día, el día 30, en 16, lo tenemos en 17, 7, ¿sabes? me van a señalar con el dedo y me van a decir de todo, pero bueno, al final, por fundamental, no la quiero, valor, vamos, eminentemente alcista, valor para entrar, valor en el que deberíamos esperar, pues un pullback, ¿vale? Vamos a esperar un poquito, vamos a buscarnos algún nivel de Fibonacci o el pullback a esta zona de aquí, ¿vale? antes de que si queremos entrar ya, ¿de acuerdo? Como fijaros, justo cae en la zona de 50, nos cae aquí intermedio, ¿vale? Fijaos, el 50 lo tenemos allí, estos niveles son buenos para entrar, ¿vale? Si consiguiéramos que el precio llegue aquí, fantástico para entrar, además, pues bueno, ayer tuvimos una vela de rechazo, podría ser, no lo es, pero podría haber sido una estrella fugaz, ¿vale? De momento nos conformamos con que sea un doji, un doji de piernas largas, que bueno, que en principio es algo bajista, lo sigue manteniendo, pero vamos, es un activo que lo he dicho, que tenerlo en cartera ha sido una maravilla, ¿vale? Sí que es cierto que ha tenido un gran rango lateral durante mucho tiempo, ¿de acuerdo? Fijaros, pues todos estos niveles de aquí, cómo se atascó todo 2014, pero ya lo ha resuelto, lo ha resuelto al alza, pues esperaremos pullback para volver a entrar, ¿vale? En el caso de la mesa, pues bueno, activo similar a otros que hemos analizado, ¿vale? Mantiene esta zona de mínimos, mantiene un claro rango lateral, le puede pasar como ferroviar, a lo mejor el de 2016 termina siendo el año de la mesa, ¿vale? Pues bueno, mientras esté en este rango lateral, a mí no me gustaría operarlo, es decir, lo puedo operar en rango, eso sin problemas, ¿vale? Se puede operar en rango teniendo claros estos niveles, pero claro, es un activo que bueno, que si lo tiramos por aquí, si no, si lo queremos coger por aquí, pues está acelerada, evidentemente se rompió, pero mantiene un tono moderadamente positivo, sin embargo, necesitaríamos un poquito más de fuerza, ¿vale? Estos precios podríamos estar también tranquilos, en última instancia de 6,44, como imaginaréis, ¿vale? Es decir, mucho rango de fluctuación con la mesa, es una acción también que tiene muchísima volatilidad, por lo tanto, esto que nos puede parecer mucho, luego a lo mejor no es tanto, luego a lo mejor resulta que lo hace en un periquete, la mesa, ¿vale? Insisto, creo que hay mejores oportunidades, ¿vale? Tanto para largos como para cortos, perdón, la mesa, nos vamos a gas natural, GRIFOLS y AG. Gas natural, este creo que será del último, GRIFOLS, vale, bueno, pues luego ahí tenemos a GRIFOLS, gas natural, vamos a verlo, no tiene buen aspecto, eso es, como veis, no tiene para nada buen aspecto, rompe la tendencia alcista, ¿vale? Como podéis observar, tanto, pues bueno, ni siquiera esta es la más acusada, la más rápida, es una tendencia alcista relativamente moderada, la ha perdido, en todo caso nos quedaría, ha perdido también, justo los niveles en los que está ahora, estos precios de aquí, ¿vale? Perdió este mínimo, fijaros, lo vamos a marcar para verlos bien, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, ¿vale? y ahora está haciendo, de momento, se ha parado en el pullback, en ese nivel de allí, ¿vale? 19,67, es un valor para no estar o para estar fuera, ¿vale? Es decir, así de sencillo, si queremos, pues bueno, no sé si tendremos un canal muy claro, un canal muy forzado, no, el canal es relativamente bueno, podríamos buscar ese, pues bueno, pues este apoyo, que parece que está haciendo el canal, sin embargo, yo vería muy optimista ahora mismo que volviera a estos niveles de aquí, que sí que podría ser uno de los objetivos, ¿vale? de 21,44, ¿vale? Sería optimista, pero es un, lo podemos ver, porque bueno, la proyección del canal puede llevarnos a sus niveles de allí, ¿vale? Sin embargo, insisto, yo preferiría, si la tengo comprada y no me la quiero quitar ahora mismo, si quitarmela en 20,17, ¿vale? Que como veis, aquí apoya, aquí apoya, ¿de acuerdo? Y sí que puede engajarnos más con ese canal. Objetivo en corto, Enrique, vamos a ver Gas Natural, vamos a acercarnos un poquito más, ¿vale? Objetivo en corto, a mí es que me gusta jugar mucho con las sombras, ¿vale? Aquí tenemos una tendencia bajista más acelerada, más acusada, por lo tanto, si no rompe estos niveles, que está allí, allí, que los quiere romper, que no los quiere romper, ¿vale? Depende si cojo este mínimo o si no lo cojo, es decir, que está entre medias, si rompe estos niveles, si cerramos por encima de los precios actuales de 19,7, ¿vale? Por coger un número o si queremos el máximo de ayer, que será un poquito más, 19,75, si cerramos encima de esos precios, sí que podemos irnos a buscar el 20,15, ¿vale? Es decir, es un objetivo que podemos tener y lo podemos tener bastante sencillo, pero tenemos que cerrar por encima de esos precios, por encima de 19,75, ¿vale? Si no cerramos por encima de 19,75, si mañana tampoco lo conseguimos, nos vamos a ir para abajo, ¿hasta qué niveles? Pues volvemos a estos mínimos de aquí, ¿vale? Es decir, nos olvidaríamos de esta tendencia y volveríamos a estos niveles de aquí abajo, ¿de acuerdo? O sea, que en ese sentido, quien esté comprando o quien quiera comprar, eso sí, que la protección se la ponga, si no, en el mínimo de hoy, porque hoy está dejando una vela bonita, está dejando un claro rechazo bajista a los precios, ya solo le falta cerrar por encima de ayer, en 75, para que nos dé un mejor aspecto y empecemos a tener, pues hoy ya una serie de mínimos crecientes que nos pueden apoyar en llegar a esos niveles más altos, ¿vale? Claro, va a depender del precio, ¿vale? Bueno, evidentemente, como todo, depende del precio, pero, mientras mantenga esto, podemos ser optimistas con más natural, perdón, pero para el muy corto plazo, ¿vale? Porque como hemos visto, en el medio y largo plazo no es positivo, ¿vale? Aquí lo vemos en gráficos de una hora, vemos el rechazo tan fuerte que tuvimos, vemos cómo es el mejor comportamiento, se empieza a congestionar aquí, que fijaros que aquí también hubo congestión, entonces, estos niveles de aquí, entre 20, 17 y 19, 7, zona de control de gas natural, ¿vale? Zona que le va a costar, claro, si ya rompiera este nivel, perfecto, pero mientras no, mientras no lleguemos primero allí y luego romperlo con cautela, ¿vale? Y deshacer posiciones o bien ponernos cortos, ¿de acuerdo? Abrimos uno nuevo, 35.3 y vamos con Grifols y con IAG. GRF, IAG muy alcista, Grifols dio también un gran susto el año pasado, como día, era otra de las acciones que me gustaba mucho y fijaros, ¿qué tortazo? Por fundamental, sí, es una acción que me gustaba muchísimo, pero bueno, pero aquí manda el técnico sobre todo para el corto plazo, se perdió la tendencia, se hizo el pullback a la tendencia, ¿vale? Se volvió a caer con muchísima fuerza, se intenta recuperar, nuevo tortazo, ahora mismo es un valor para no estar, ¿vale? Es decir, es un valor en el que hay que estar fuera, zona de 36, zona de 36.5, ¿vale? Estos niveles de aquí son los niveles, pues bueno, más relevantes en el corto medio plazo, ¿vale? Porque fijaros qué gran subida hemos tenido últimamente, si aquí nos vamos a atascar que parece que sea lo más probable, el valor se sigue manifestando bajista, es decir, continúa con ese sesgo bajista, sin embargo, si vemos que rompe esos niveles, ¿vale? Porque de momento ha roto esta tendencia de corto plazo, veremos si son dos o tres días o no, o veremos si el lunes que viene estamos aquí abajo, por lo tanto, esta ruptura de poco me ha servido, nos encontramos ahora con una zona muy importante, ¿vale? Es decir, este rectángulo de aquí va a ser muy importante para Grifols, si conseguimos superar eso, si conseguimos cerrar por encima de 36.5, vamos a volver a tener fuertes subidas, ¿vale? Sobre todo niveles, primer nivel, estos máximos de aquí. Niveles de 39, que además, pues como veis, es también zona de congestión, ¿de acuerdo? Si queremos y no queremos apurar tantísimo, es decir, oye, insisto, el último duro que lo gane otro, podemos marcarnos el principio del hueco, ¿vale? fijaros en este hueco que dejó, por el hueco, 38.59 para cerrarnos una posición larga que hayamos entrado por aquí, ¿vale? Si evidentemente recuperamos la tendencia alcista, o sea, volvemos a entrar, maravilloso, pero, de momento, nos ceñimos y trabajamos con este rango o bien fuera por aquí, ¿vale? Y cortos en estos niveles. IAG, valor alcista, también, es decir, no podemos mirar como queramos, pero valor alcista, ¿vale? Incluso, pues bueno, este análisis no lo he hecho, no me gusta, insisto, a tan largo plazo, vamos a ver, pues bueno, nos coincide una zona de 38.2, ¿vale? Esta corrección de IAG. Conquete que la combinación se copia, Eduardo, mira, ahora haremos un ejemplo, ¿vale? Ahora lo verás. Nada, simplemente es teniendo la manita esa pulsada, ¿vale? Bueno, IAG, fuerte subida, una subida fuerte, corrección de 38.2, inicia un nuevo impulso al alza, rompe la zona de máximos, hace el pullback, en fin, valor alcista, lo veamos como lo veamos, ¿vale? En todo caso, pues bueno, podemos tener correcciones como en cualquier otro activo. Eduardo, atento ahora, pongo el ratón encima y fíjate que se me marca esto de aquí, me aparecen estos iconos. Pues bueno, este de aquí es el de copiar. Una vez lo he copiado, pincho, con el dedo pulsado y arrastro, ¿vale? Pincho y arrastro, lo tengo pulsado y arrastro. Aquí tengo un canal, una estructura alcista para IAG, puedo manejar los niveles de mínimos de ayer, ¿de acuerdo? Para volver a entrar, puedo también, pues bueno, muy parecido, el 6-14, el antiguo máximo, con un rechazo que tuvo alcista, es decir, donde hizo esa corrección, puedo esperar caídas a estos niveles de aquí para entrar, ¿vale? O bien, insisto, ruptura de máximos, ¿de acuerdo? Pues bueno, en el sentido, poco más que decir, ¿vale? Es decir, el valor, como veis, muy alcista. ¿Por debajo qué niveles tendría que vigilar? Pues bueno, por debajo lo ideal sería vigilar esta zona de aquí, ¿vale? Es decir, fijaros, los 6 euros prácticamente, como quiero que veáis este detalle de aquí, este rechazo que tienen aquí los precios. Toca, se cae, lo rompen, lo vuelven a perder con fuerza, toca, se cae, toca, se cae, muchas velitas por aquí, ¿vale? Que luego vimos, esta enfería, que luego vimos aquí, otra vez, vale decir, el apoyo y para arriba, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a buscar un nuevo apoyo en la tendencia para, pues bueno, para poder volver a entrar, ¿vale? Porque mucho mejor si queremos entrar en activos alcistas. IAG, nos vamos, Iberdrola, Inditex, Indra. Iberdrola, Inditex, e Indra. Vale, aquí tenemos, pues bueno, creo que un poquito de caro. Indra, Iberdrola, gráfico diario, vale, pues bueno, estamos en fase de la ruptura, ¿vale? de la ruptura del gran rango lateral. Estos rangos laterales, claro, es muy fácil decir, Jorin Jaime, que, es muy fácil, entre comillas, sí, perdón, me estaban comentando por aquí, es muy fácil decir, sí, mira, nos vamos a mover en este rango lateral, ¿sabes? Y estamos cogiendo, pues eso, prácticamente un 10% de rango. Pero es lo que hay, es decir, el mercado final nos dibuja este rango, lo que también nos dibuja es, pues bueno, unos rangos más pequeñitos que son con los que nos tenemos, con los que deberíamos o con lo que es ideal trabajar, ¿vale? Fijaros, primero como aquí se concentra el precio, pero como se extiende también, pues bueno, de manera puntual, incluso por encima y por debajo de estos precios, ¿vale? Que evidentemente aquí, cuando se rompe esto, hay que comprar, que luego el precio a los 5 días, a las 2 semanas, se da la vuelta, bueno, pues me cierro aquí, me cierro de nuevo en la línea de tendencia y me ha salido mala operativa, pero he perdido un 1 o un 2%, ¿vale? Es decir, mejor cerrarme aquí que no esperarme a que llegue aquí, que es cuando pierde esto y digo, wow, esto se va de nuevo aquí abajo y me cierro aquí, ¿de acuerdo? Y justo me vuelve a rebotar, bueno, por eso es importante cerrarse aquí en vez de cerrarse aquí, ¿vale? Iberdrola, pues mantiene el rango lateral, habrá que esperar la ruptura del rango, hoy vuelve a intentar romper esa zona superior, de momento es rechazada, habrá que estar muy atentos a que rompa este nivel, ¿vale? Porque nos puede dar una buena y una clara señal de entrada, ¿vale? ¿Qué más? Vamos a seguir, Inditex, ¿vale? ¿Qué podemos comentar de esto? Igual que ferrovial, igual que, bueno, que muchos otros, la zona de resistencia, aquí, 24, 24, 4, volvemos a esperar una caída a estos niveles para volver a entrar, ¿vale? Es decir, no nos planteamos operaciones en corto, quien quiera jugar a cazar, a cazar techos, pues oye, seguro que encuentre alguna maquinita en algún otro sitio, vamos a buscar, pues eso, los apoyos, además, a ver si por franja horaria, por franja diaria, perdón, nos caen a estos niveles de aquí para así encontrar más apoyo en tendencia y apoyo en zona de soporte antigua resistencia, ¿vale? Pero vamos, como veis, el año pasado, un año más delicado, fue mejor de lo esperado porque se esperaban caídas un poquito más bruscas y bueno, y este año lo rompe, el Rope Inditex, por decir, sigue para arriba. Vamos a irnos a Indra, activo bajista, ¿vale? Pues bueno, como podéis observar, se pierde la tendencia de Indra, perdí el año pasado, ¿vale? Pues incluso siendo muy generosos y cogiendo solo estos dos mínimos, que no sería la tendencia, la mejor tendencia, sino la tendencia ya, la última, la de, oye, me agarro a esto, ¿vale? Ni siquiera ha hecho amago de pullback, mantiene, fijaros la estrella fugaz, allí, como una estrella fugaz nos puede marcar lo que podemos pensar que es una corrección, pero en el fondo es allí un drama. ¿Qué es lo que se está intentando hacer Indra? Como estamos viendo, pues un suelo, ¿vale? Tomar posiciones por encima de 7,43, 7,60, podría ser, pues oye, arriesgado evidentemente, pero podemos buscar la zona, una zona más superior, puede estar intentando hacer un suelo, si supera eso sí, el 8,5, mientras no supere 8,7, 8,5, Indra no es un activo para comprar, ¿vale? Sin embargo, como podéis observar, nos puede estar empezando a indicar, pues como Arcelor, un posible suelo, si cumple una serie de requisitos, pues bueno, de momento no estamos, esperaríamos esta zona de 8,5, 8,8, porque además ese cuando lo superemos tenemos recorrido al cista, ¿vale? Cuando esto se supere, nos podemos ir con calma, pues por ejemplo hasta aquí arriba, ¿de acuerdo? Fijaros aquí, se apoyó, se apoyó, se apoyó, aquí vuelve a ser zona de congestión, ¿vale? El activo para estar fuera, quien quiera entrar, pues bueno, que sepa que en 8,5 va a tener un fuerte techo y que ni siquiera tiene por qué llegar a 8,5, sino que directamente se puede ir al 7,5, ¿vale? Seguimos, Indra, Yastel, bueno, Yastel no lo analizamos, ¿vale? Yastel ya sabéis, nada, siempre tenemos el gráfico, pero Yastel es un activo plano, hay una OPA y no merece la pena, pues eso, pues fijaros, pues nada, Yastel no aporta nada, ¿vale? Como podéis observar, es una acción magnífica, desde el plano de su comportamiento, no técnico, sino fundamental, luego ya es cuestión de cada uno valorar si la OPA es suficiente o no es suficiente, pero es una OPA que, bueno, que va a ser ese el precio, ¿vale? En cuanto a MAFRE, MAFRE tiene que subir un poquito más, ¿de acuerdo? El año pasado tuvo un comportamiento muy negativo, fijaros que cómo empezó, a cómo pudo terminar, o cómo hizo sus mínimos de octubre, en fin, una auténtica bestialidad de caída, sin embargo, parece que se recupera un poquito la postura, ¿de acuerdo? Y mientras maneje, mientras se sostenga por encima de 2,7, mientras se sostenga, pues bueno, sí, 2,7, o si queremos estos niveles, 2,6, pues oye, hay esperanzas artistas, pero las esperanzas, ya sabéis, esto es como la fe, ¿vale? Es decir, necesitamos algo un poquito más claro, ¿de acuerdo? Es decir, solamente a base de esperanza no podemos estar trabajando en el mercado. Es un activo, si supera la zona de 3 euros, como podéis observar, es un activo que sí que podríamos trabajar para largos. A ver, ¿por qué no me dibujas? Si superamos la zona de 3 euros, que fijaros cómo ha sido durante muchas ocasiones, una zona, pues bueno, de control, de congestión, de, en fin, de rotación, de pivote, llamarlo como lo queráis llamar, ¿vale? Pero es que los 3 euros es nivel clave, ¿de acuerdo? ¿Volvemos a recuperar los 3 euros el mafre? Volvemos a entrar largos. ¿Que no los recuperamos? Pues nada, pues oye, otro día será, ¿vale? Otra acción será, ¿de acuerdo? Eso sí, mientras maneje, mientras vuelva a apoyarnos aquí, podemos intentarlo, podemos intentar compras por aquí, ¿vale? Compras en esta zona de 2.8, si volvemos a caer un poquito más arriba, porque hasta aquí arriba te sería una caída demasiado brusca, pues es 2.85, 2.8, para volver a entrar, ¿vale? Pero eso, ruptura de 3 euros es condición sin el guanon para poder acceder, para poder entrar a mafre con más holgura. Mafre, seguimos, Mediaset, OHL Popular, no, Telecinco, Mediaset, OHL Popular, aquí tenemos, pues bueno, una década, tenemos, no, perdón, una muy alcista que es Mediaset, ¿vale? La vamos a ver, no la aplicó diario, ¿vale? Aquí lo tenemos, ¿vale? Pues bueno, mantiene la tenencia alcista, se está congestionando un poquito en esta zona de máximos, eso sí, ¿vale? Superó, aquí hizo un intento, caída, doble techo, nada, no llegó a caer mucho, ¿de acuerdo? Y el precio superó esa vez, sí, con alzas, pero volvió a perder, ¿vale? Es decir, le falla la fuerza cuando llega a estos niveles por encima de 10, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos esperar caídas a la zona de 9,9, ¿vale? Que ya vimos esos 60 céntimos, ese 6% abajo, esperamos a comprar en estos niveles de aquí, para volver a entrar, ¿vale? Porque es un activo que mantiene la tendencia alcista, es un activo en el que podemos estar largos, que la inversión en publicidad se está recuperando, sobre todo en el mercado español, y es un media set de 5, mantiene el liderazgo en cadenas, por lo tanto, es una de las acciones que se puede tener. ¿Cuál es lo problemático de esta acción a nivel técnico? Pues estamos viendo aquí, este rechazo, este rechazo, este rechazo, fijaros, como aquí, pues bueno, el inversor vende, aquí, sí que se está vendiendo, yo buscaría el apoyo en la tendencia, para, para cogerlo con más fuerza, con más impetu, ¿vale? Porque fijaros que cuando apoyan la tendencia, los recorridos han sido, muy fuertes, ¿vale? Pues podemos verlo aquí, y luego nos podemos ir a los 11 euros, con cierta facilidad. OHL, gráfico diario, pues bueno, pues todo lo contrario, pero, como otros, como acabamos de comentar, con Indra, pues bueno, sí que parece que están intentando, darse la vuelta. Vamos a ver, gráfico de tendencia, ¿vale? Además, justo tenemos ahí la tendencia, en este caso coincide, yo no entraría ahora mismo, en OHL, ¿por qué? Nos coincide la tendencia bajista, con zona 22 euros, con zona de soporte, o sea, perdón, con zona de resistencia, ¿vale? Por lo tanto, estos, entre el 22 y 21,4, estos niveles son zonas, donde el precio duda, donde el precio lo intenta, y aquí vimos, ya hay un primer rechazo, hoy lo vuelve a intentar un poquito, hasta que no rompa el 22, no entramos largos, ¿vale? Y bueno, si queremos, pues dibujarnos por aquí, un pequeño apoyo, pero lo lógico es que, si no rompe 22, vaya a volver a visitar, estos niveles, mientras mantenga importante, el hueco, en 19,23, sí que se puede intentar, esa ruptura, pero, en el momento en el que se tape, este hueco, y se vaya para abajo, fijaros, además justo coincide con la tendencia, se está acotando, se está acotando, se está estresando, el camino, en OHL, 21,38, 19,23, ¿vale? Estos son los niveles de referencia, tanto para rentas, como para compras, o compras por encima, ¿de acuerdo? Nos vamos a popular, pues un aspecto horrible también, si no me equivoco, pues fijaros, en fin, estos valores, hay que intentar no tocarlos, ni con un palo, ¿vale? Porque a lo mejor el calor, os coge algún tipo de enfermedad, y tenemos ahí un problema, ¿vale? 4,4, o, más arriba, me gustaría más arriba, 4,5, para, pues bueno, para que el gráfico, de alguna manera, se desahogue un poquito, ¿vale? Hasta que no rompa esos niveles, el gráfico no se va a desahogar, ¿de acuerdo? Este es el escenario, ¿vale? Escenario bajista, si queremos bancos, entramos en Bank Inter, si queremos hacer estrategia de pares, podríamos entrar en Sabadell, que luego lo veremos, o hemos visto también CaixaBank, que no tenía mal aspecto, largos allí, y cortos, vamos a ver si nos dejaba, sino en Popular, ¿vale? O Popular, o BBV, que tenían los dos muy mal aspecto, ¿vale? Estos son los niveles claves, en el medio plazo, fijaros el rechazo de ayer, muy importante, para manejarlo, ¿vale? La tendencia, pues bueno, pues allí sigue vigente. Continuamos, si ya nos queda poquito, Popular, nos queda Red Eléctrica, Repsol, Sabadell. No, no me deja, ya nos vamos a la última pestañita, 35.4, Red Eléctrica, Repsol, Sabadell, Sabadell. Sabadell. Red Eléctrica, pues bueno, pues otro de los que sí nos dan señales de compra, ¿vale? Quien no vea esto al cista, insisto, que lo vuelva a mirar otra vez. ¿Cuál es el problema? Que se está atascando. Estamos viendo cómo se atasca esta zona de 74, estamos viendo cómo se atascó un poquito más arriba, lo superó un día, pero volvió a cerrar por debajo, ¿vale? Hoy abrió por ahí encima y vuelve a rechazar, eso sería lo que habría que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque le falta fuerza, buscaría de nuevo un apoyo. En la tendencia, apoyo en estos niveles de aquí, ¿vale? Apoyo en 71.53, 71.52, antes de volver a tomar largos, o bien la ruptura por aquí arriba. Perder, ¿qué niveles serían relevantes para perder? Para salirse, o para jugarla en corto, ¿vale? Nivel de 70 al primero, porque como vemos aquí, tuvimos un rechazo, ¿vale? Es decir, tuvimos zona de soporte, aquí actúa como zona de resistencia del 75-70, nivel importante, y luego ya yo me iría realmente a este área, ¿vale? Yo ya me iría, pues bueno, a la zona de 67.8-67, ¿vale? Un poquito más abajo. Estos niveles como zonas más relevantes si se pierden, ¿de acuerdo? Porque desde allí podríamos tener una nueva oleada de ventas, hasta ver al menos, pues oye, estos niveles de aquí, ¿sabes? Por lo tanto, ya perdería totalmente el momento, en fin. Activo alcista, la red eléctrica, le está costando este año superar, final del año pasado, este año volver a superar máximos, vamos a darle un poquito, vamos a darle un poquito, que se desahogue, ¿vale? El activo, ¿me escucháis todos bien ahora mismo? ¿Quién me está saliendo por aquí un aviso de que pueda haber problemas con el audio? Vale, perfecto, es que me ha salido un aviso de que podía haber problemas con el audio, ¿vale? Perfecto, pues nada, seguimos que ya queda poquito, ¿vale? apoyo en estos niveles 71.5, 75, ¿vale? Para comprar, sino que supere la zona de máximos, pero insisto, un valor, como podéis observar, alcista, Repsol, pues un valor, como vamos a observar, bajista, ¿vale? No hay mucho que objetivar aquí, es decir, desde, desde estos niveles de aquí, fijaros, hasta que no rompamos esto, incluso en el más corto plazo, este rechazo de aquí, ¿vale? Esta zona de 15.8, 16, yo hasta que no recupere los 16, Repsol, habría que intentar estar fuera, ¿vale? Porque es un activo que sí, que tiene mucho potencial, pero que en mi opinión han pagado demasiado por talismán, han hecho un, vamos, demasiado, para esa compra, eso quería decir, que no tenían muchas otras alternativas en el mercado para comprar, que además no les está favoreciendo los precios del crudo, que veremos a ver si se estabilizan lo que queda de año el petróleo, debería ser así, pero habrá que verlo, y hasta que no rompa estos niveles, es que Repsol es para estar fuera, ¿vale? Porque es que incluso, bueno, las criaturas han sido tan violentas como en el caso de técnicas reunidas, que veremos luego, ¿vale? Pues bueno, pues aquí nos mantenemos, ¿vale? Si puede apoyar en el, al final de la cabo en el canal, pero, pero nada, es decir, yo creo que la zona de 16 es zona para soltar lastre, y si ya viéramos que, oye, que supera, pues bueno, podríamos intentarlo hasta 17, pero poco más, fijaros hasta que llega a la zona de 20, 50, lo que nos queda, nos queda una barbaridad, tendríamos que volver a ver petróleo, casi, de nuevo, unos 100 dólares, ¿vale? para poder creer que Repsol vuelve a esos niveles, o al menos, que talisman, que tardará 2, 3, 4 años al menos, en estar a pleno, a pleno funcionamiento, y sobre todo, si el dinero lo emplean en dividendos. Sabadell, sector bancario, malo, pero dentro de lo malo, pues bueno, pues dentro de lo malo, ha aguantado, ¿vale? Dentro de que no es un activo, ahora mismo, suficientemente fuerte, suficientemente claro, para hacer compras, es un activo que ha aguantado bien, las caídas, cosa que no han hecho otros, ¿de acuerdo? Entonces, hasta que no lo rompe, hasta que no supere, 2,40, habría que estar fuera, ahora mismo, estamos cerquita, pero fijaros, cuando hemos llegado, cuando nos hemos acercado, últimamente nos hemos caído, lo que sí es clara, es la compra en la zona de 2,10, ¿vale? 2,10, y más abajo por extensión, en la zona de 2, incluso el mínimo, el 1,96, son zonas, fijaros, donde sí se puede valorar de nuevo la compra, ¿vale? En estos niveles, para jugarlo en el corto plazo, sin embargo, jugarlo en el medio y largo plazo, tiene que ser condición necesaria, romper el 2,40, ¿vale? Para poder, pues oye, tener primero, una primera subida, hasta aquí arriba, a ver, hasta aquí arriba, ¿vale? Y luego, pues oye, volver a la zona de máximos, ¿entendido? mantiene, eso sí, pues oye, mantiene aquí un pequeño sesgo alcista, más tranquilo, luego tenemos, pues bueno, una acelerada de estos días, que yo no la contaría, ¿vale? Pero bueno, lo dicho, largos de Sabadell, cortos de Popular, o largos de Sabadell, cortos de BBVA, vale, mucho mejor comprar con Kinter, es más alcista, pero si queremos un poquito más de ritmo y de riesgo, lo tendríamos que hacer así. Las cuatro últimas, SACIR, Santander, Técnicas Reunidas y Sabadell, o sea, perdón, y Telefónica. SACIR, Santander, Técnicas Reunidas y Telefónica. Un segundito, por favor. Sí, disculpad, me querían comentar un asunto, vale, SACIR, Bayermoso, diario, pues bueno, pues en fin, otro activo, que podemos comentar, que es bajista, que justo ahora se enfrenta contra la tendencia, que está relativamente cerca de poder empezar a recuperar parte de esas caídas, vale, es decir, tenemos el nivel de 3.12, nivel clave, si se pierde eso, volvemos a estar fuera, tenemos que conseguir cerrar en SACIR, por encima, primero de 3.5 y luego ya para estar más holgados de 3.7, si conseguimos encima de estos niveles de 3.5 y de 3.7, el activo va a volver a recuperar frío y nos va a dar muchas alegrías, mientras no lo hagamos, la zona de 3.12, pues oye, nos marca una posible compra, pero con un stop muy ceñido, vale, muy ceñido porque el potencial de caídas es que continúa hasta aquí, por lo tanto, podemos volver a intentarlo aquí, pero en 3.10 nos tendremos que salir, porque la caída hasta 2.85 nos va a hacer daño, vale, por lo tanto, insisto, otro valor, que no tenemos por qué comprar, porque tenemos mejores valores para comprar, que si lo queremos hacer es con estas condiciones, por encima de 3.5 y de 3.7. Santander, gráfico diario, pues, pues bueno, parecido a BBVA, un poquito menos, pero parecido a BBVA. En cuanto al famoso dividendo a mí, es decir, la famosa ampliación, evidentemente, una ampliación no es buena, ¿de acuerdo? Es decir, eso no es bueno para el banco en el corto plazo, es bueno en el medio-largo plazo, pero no es bueno en el corto plazo. ¿Quién la sufre? El inversor minorista. La reducción del dividendo, en mi opinión, es buena noticia, porque va a poder tener más recursos. En primer lugar, para evitar ampliaciones. En segundo lugar, para dedicarlo a su negocio, ¿vale? Que es lo que tienen que mirar las empresas, su negocio. Y aquí tenemos, pues bueno, pues este es el rango que tendríamos que trabajar con Santander. Ahora mismo es un activo también para estar fuera. Si consiguiéramos que el Banco Central Europeo impulsara, realmente impulsar a las bolsas, la zona de 6.20, o si superamos 6.20, vamos a tener un fuerte recorrido alcista. ¿Vale? Un fuerte recorrido, primera instancia, nos detendremos seguramente en estos niveles de aquí de 6.48 y luego de nuevo a 6.7. Pero lo importante es recuperar el 6.20. Como veis, hay muchas ganas de comprar, porque fijaros estos dos claros rechazos bajistas en estos precios de aquí, es decir, aquí va a entrar mucho capital en estos niveles de aquí, ¿vale? En 5.70 y tantos. Si el activo vuelve a caer allí y va a volver a entrar capital, esperar aquí yo creo que no es lo adecuado porque difícil, vamos, yo no creo que llegue aquí salvo que tengamos bruscas caídas en bolsa, ¿vale? Si eso ocurre, evidentemente llegaremos, si no, este es el tramo que manejamos, 5.77, 6.20, ¿vale? Poco más se os puede añadir, es decir, es que el aspecto no es bueno, el aspecto es de un activo que ha perdido los principales soportes, es un activo que ha perdido su tendencia alcista, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no es bueno, es decir, no es bueno y en todo caso puede ser bueno si recupera ciertos niveles, ¿vale? Las dos últimas técnicas reunidas, también un valor bajista, muy bajista, como podéis observar, ¿vale? Está ahora mismo en una zona también muy importante, una zona clave, esta zona de 33 euros, perder esos niveles, pues oye, nos iríamos a 31,6, por lo tanto, vamos a tratar de evitarlo, un cierre diario, semanal, por debajo de 33, para estar fuera, ¿vale? Fijaros que, bueno, caída, corrección, caída, corrección, caída, que puede perforar ese nivel, podríamos tener una corrección a 34, es decir, la corrección alcista, perdón, rebote, mejor dicho, a 34, para soltar, soltar las tres, quien a lo mejor, ahora, ahora, la última que nos queda, Cristina, telegónica, para soltar lastre, quien haya, quien se haya comprado estos días, y vea que no le va bien, ¿vale? O quien se la quiera quitar de una vez, pero como podéis imaginar, es que el aspecto es nefasto, también muy, muy acusada, por la pérdida, por los precios del petróleo, ¿vale? Pero bueno, insisto, valor para estar fuera, y tenemos otros valores para estar dentro, ¿vale? no sería un canal, podríamos dibujar el canal por aquí, no me termina de convencer a mí, al menos habría que buscar extensión por aquí, ¿vale? Pero bueno, podríamos, si queremos ceñernos así, pues oye, estos rechazos al canal, podríamos buscar un rebote, que en todo caso, se detendría, aquí, ¿vale? en la zona de 36, valor para estar fuera, analita subir un 15, un 20% para empezar a mejorar el síntoma, ¿vale? Portando técnicas, casi, casi de los últimos, en los que entraría, y por último, Telefónica, gráfico diario, pues bueno, tuvo, pues una, un segundo semestre, un trimestre, por lo menos, de octubre a diciembre, maravilloso, es decir, desplegando tramos al alza, es decir, una auténtica maravilla, lo que hizo Telefónica, y en esos niveles, en esta importante zona de venta, en esta importante zona de venta, el precio salió rechazado, ¿vale? El precio, como veis, venta, venta aquí, ha vuelto a recuperar un poquito el brillo, ¿por qué? Porque ha mantenido, estos niveles de aquí, ha mantenido la zona de 10,88, y, pues bueno, ahora mismo, en un gran rango lateral, mientras mantenga estos huecos alcistas, fijaros, estas ventanas, se puede entrar, ¿vale? mientras mantenga estas ventanas de aquí, ¿de acuerdo? Se puede entrar, si pierde esto, nos volvemos a ir para abajo, por lo tanto, es que, está muy complicada de analizar, Telefónica, ¿de acuerdo? Está muy complicada de analizar, me gustaría deciros algo más claro, estos niveles de 12,5 y un poquito más arriba de 12,6 son importantes para Telefónica, por eso aquí, ya se empieza a dar la vuelta, se empieza a girar, romper el 12,6 sería muy importante para irnos ya otra vez a la zona de máximos, pero yo creo, incluso ahora mismo, que estamos, incluso por debajo de estos precios, que si mantiene estas ventanas, si mantiene estos huecos alcistas, es un activo que se te puede ir a 13,5, a 13,15, ¿vale? Ya sabéis, de lo que haga Telefónica, BBV, Santander, Repsol, va a depender lo que haga Libes y su aspecto es muy malo, en general, el de las principales acciones, ¿vale? Con esto finalizamos el seminario, ha sido muy largo, lo siento, de verdad, que, bueno, que lo que teníamos preparado, ya lo hizo Rodrigo, lo he vuelto a hacer esta mañana y no se han guardado, así que, voy a tener una nueva cuenta, pues bueno, de cuenta real, para el próximo seminario, que sí que lo haremos mucho más dinámico, mucho más rápido, y, bueno, y lo veremos porque ya estará todo preparado, ¿vale? Un saludo para todos, espero que os haya ido bien, ¿vale? Y el próximo miércoles, volvemos a hablar, ¿vale? El próximo miércoles, eso sí, lo he dicho, todo preparado, más rápido, y, oye, y podremos incidir en aquellos valores que os gusten más, ¿vale? Un saludo y muchas gracias por vuestra atención. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!